Bien, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a esta tercera parte de este encuentro, a esta clase abierta. Les quería recordar, para quienes no lo sepan, que tenemos disponible además de la formación en bases teóricas de la medicina china, que estamos viendo en la primera parte de fundamentos. Si les interesa la propuesta de cursos de la escuela, tenemos en toda la parte de terapias manuales, actualmente estamos dando una formación en masaje tuiná, y toda la parte de chikung médico, que incluye la parte de chikung para la salud, terapia con ejercicio de chikung, y terapia con emisión de chi, que está pronto para empezar la semana que viene. Y si les interesa, se pueden comunicar conmigo, para que pueda darles información de cómo acceder a estas formaciones. Están disponibles a demanda, y también como cursos sincrónicos en vivo. Bien, bueno, y si no, se pueden contactar, para contactarse, pueden hacerlo a través de cualquiera de las redes sociales, ahí les dejo el correo electrónico también. Y bueno, este contenido, esta clase va a quedar grabada en el canal de YouTube después, para que lo vean. Entonces, yendo a la tercera parte de este encuentro, que va a ser quizá la más extensa, vamos a ver qué duración tiene, vamos a hablar un poco de glosodiagnosis. Entonces, qué es diagnóstico por la lengua, y cómo podemos nosotros tomar en cuenta la lengua como elemento para ver cómo todo esto que estuvimos hablando de los factores patógenos, de los ocho principios, lo podemos trasladar a una herramienta sencilla, que a veces nos puede dar información sobre cómo interpretar distintos síndromes. Entonces, si tenemos una lengua común, esto es una lengua como se describe anatómicamente, según la medicina occidental, podemos a la lengua, cuando la observamos, ver que hay distintas manifestaciones que a veces pueden aparecer en la lengua, que lo puedo llegar a utilizar para el diagnóstico también. Entonces, vamos a ver si les puedo hacer algún dibujo, para que puedan ir viendo cómo se va manifestando. Por ejemplo, hay una teoría en la medicina china, que es la teoría de los microsistemas, que nos dice que en la parte se refleja el todo. Es decir, así como yo puedo tener un análisis de sangre, y de ese análisis de sangre, tener información de cómo están funcionando los órganos internos, de la misma forma, en la medicina china se puede descubriendo que hay distintas partes reflejadas en el todo, de ahí vienen las terapias de los microsistemas, la reflexología, por ejemplo, lo que sería la auriculoterapia o la reflexología podal, también está la reflexología de mano, que existe lo que es la manopuntura, por ejemplo, en coreana, eso está muy desarrollada, que viene de la medicina china, y también hay una reflexología a través de masajes que se puede hacer en la mano, que refleja, como dice el nombre, en los distintos sistemas internos. Tengo microsistemas en la cara, en los ojos, en el diagnóstico por los ojos, etc. Hay muchos microsistemas, por ejemplo, acupuntura abdominal, de mejilla, todos estos microsistemas tienen esta base en común, que es esta teoría holográfica, de que si bien en la parte se refleja el todo, también yo puedo tratar o hacer una acción terapéutica en una parte y así tener un efecto terapéutico en el sistema correspondiente. Ahora, esto solamente lo vamos a tomar a modo de diagnóstico. Si tenemos la lengua, como se observa ahí, podemos dividirla en zonas, por ejemplo, tenemos la punta de la lengua, sería una zona, luego tenemos el tercio medio, el tercio anterior, descontando la punta, sí. Bueno, ahí, alguien que sí lo pueda ver, lo que estoy compartiendo en pantalla. Bien, perfecto. Bueno, entonces, bueno, entonces, seguimos. Tenemos las distintas áreas, por ejemplo, tenemos los bordes de la lengua, también, podríamos clasificarlo como otra área a estudiar, y luego tenemos, por ejemplo, la parte de la raíz, podríamos considerar, y el centro, toda el área del centro. Bien, estas son las áreas de la lengua que vamos a estudiar. Por ejemplo, la punta de la lengua se suele asociar con el elemento fuego. Entonces, las patologías de lo que es el corazón, vamos a escribir acá una C de corazón, bueno, no sé si puede salir esa rada, se corresponde con el elemento fuego. El tercio medio, el tercio, perdón, el tercio anterior, se corresponde más con elemento metal, podríamos escribir una P de pulmón, sobre todo pulmones, sería, ya vemos que toda la parte de la punta de la lengua es como la parte superior de el tronco, ¿no? Es lo que se llama el chiao superior o calentador superior, toda la parte de pulmón y corazón. Los bordes de la lengua se asocian más con hígado y vesícula biliar, por ejemplo, que sería elemento madera. El centro se asocia con vaso y con estómago, sería elemento tierra. Y la raíz se va a asociar, se puede asociar con los riñones, se puede asociar con la esencia de los riñones también, con la vejiga y con los intestinos, todo lo que ocurre, digamos, del ombligo hacia abajo, puede estar intestinos, vejiga y riñones también manifestado en esa área. Entonces acá tenemos una, se dice una topografía, cómo distribuimos, cómo interpretamos las distintas áreas de la lengua, las podemos asociar con distintos elementos y sus manifestaciones van a aparecer en esas áreas. Entonces esto quedaría más o menos de esta forma. El fuego en la punta de la lengua, esta es la lengua cuando se va hacia adelante, ¿no? Metal, en el terreno anterior, también la parte metal también puede ser el área del pecho, según en general las mamas, por ejemplo, se van a manifestar en esta parte, que se corresponde con un poco el borde, un poco el tercio anterior. Elemento madera, hígado y vesícula biliar, y en el centro elemento tierra, y atrás la raíz, elemento agua. ¿Qué manifestaciones voy a ver? Bueno, según el órgano afectado, acá tenemos otro gráfico, según el órgano afectado, puedo llegar a tener distintas patologías que puedan aparecer. Por ejemplo, el corazón suele aparecer, la punta suele aparecer roja, una punta roja suele indicar una patología del corazón, sobre todo cuando hay alteración a nivel emocional. A veces tengo que observar el color de la lengua, y tengo que observar también la forma del cuerpo, la textura del cuerpo de la lengua. Ya vamos a ver gráficos reales, fotos reales de lengua también, para complementar con este estudio, pero les voy a ir como anticipando. Puede manifestar patologías de corazón. En el área del pulmón puede haber, por ejemplo, manifestarse a nivel de humedad o sequedad, ya hablamos de factores patógenos, puede haber deficiencia de gin. En general, la deficiencia de gin, por ejemplo, se puede manifestar como fisuras. A veces hay fisuras locales, como cortas. Por ejemplo, esto lo vemos mucho en personas que consumen tabaco. A veces pueden haber fisuras en el área del estómago. Siempre la fisura en la lengua me marca una deficiencia de gin, un consumo de las sustancias del organismo que se puede manifestar como fisuras. A veces puede aparecer una fisura transversal, por ejemplo, en el área del centro. Y si llega hasta la punta, se suele asociar con una fisura más correspondiente al corazón o solamente en el área del estómago. A veces en el área de la raíz puede haber, por ejemplo, un hundimiento o pueden haber puntos rojos. Los puntos rojos van a ser signos de calor. Casi siempre eso va a ser un calor que va a estar manifestándose a nivel de los intestinos o de la vejiga. O a veces la depresión, me puede estar hablando del estado de la esencia de riñón también. Los bordes también pueden aparecer a veces puntos rojos en los bordes o pueden aparecer bordes elevados o distintas patologías. Entonces, distintas cosas pueden aparecer en el caso de la lengua y vamos a buscar la interpretación y vamos a ver cómo podemos resumir los ocho principios y los factores patógenos si es que los hubiera también en la observación de la lengua. Ahora voy a salir de esta pantalla y vamos a pasar a compartir otra que es sobre la lengua específicamente. Esto es de un libro de el Atlas de Diagnóstico por la Lengua. Vamos a esperar ahí que les aparezca en pantalla. El Atlas de Diagnóstico por la Lengua de Barbara Kirchbaum que tiene unas imágenes muy claras. Primero, antes de hablar de glosodiagnosis tenemos que hablar de qué es una lengua normal. Entonces, una lengua normal va a ser una lengua rosada, una lengua que no tiene ninguna alteración llamativa en su forma, en su cuerpo que es, digamos, homogénea. Siempre observamos la saburra que es la capa que cubre la lengua y el cuerpo de la lengua que es lo que hay debajo. ¿Bien? Entonces, la saburra va a ser homogénea, el cuerpo va a ser homogéneo, no hay alteraciones así muy llamativas. En su superficie no van a haber ni depresiones ni puntos elevados, ¿no? Entonces, es interesante siempre observar la lengua aunque sea personas normales para tener en cuenta cómo sería una lengua normal. Y también hay que hacer una correlación entre la lengua y la constitución de la persona porque a veces hay una lengua que va a presentar alguna alteración pero que se corresponde con la constitución de la persona por ejemplo entonces no va a ser necesariamente una lengua patológica. ¿Bien? Entonces pensemos una lengua rosada el color rosado sería un color normal una saburra blanca que es la capa que lo cubre y ligeramente transparente una humedad adecuada en la humedad de la lengua vamos a ver el estado de los líquidos orgánicos en la saburra se dice que la saburra es la manifestación de la energía del estómago pero suelen manifestarse en la saburra también por ejemplo lo que sería factores patógenos más de origen externo cuando es más externo se va a afectar primero la saburra cuando ya sea más interno hablando de los ocho principios se va a afectar más el cuerpo de la lengua esto lo vamos a ver en distintos ejemplos por ejemplo el frío se va a manifestar como palidez y una saburra más blanca el calor como una distintas manifestaciones en la saburra se va a ver amarillo o en el cuerpo de la lengua se va a ver más rojo vamos a pasar a ver por ejemplo lenguas pálidas bien una lengua pálida va a estar de ese color rosado que habíamos visto original un poco más claro en este caso puede indicar por ejemplo una deficiencia de chi o deficiencia de yang siempre la deficiencia de yang es como cuando es más severo todavía más grave pero en principio una deficiencia de chi una deficiencia de energía puede empezar a manifestarse como una palidez normal en este caso dice que por ejemplo hay diagnósticos de una deficiencia de chi y sangre la deficiencia de sangre también se va a manifestar como palidez en la lengua una lengua que está como más blanca si bien no está tan afectada la saburra la saburra es ligeramente normal se ve que el cuerpo de la lengua es más pálido de lo habitual bien en este caso en este paciente por ejemplo manifestaba fatiga falta de apetito plenitud epigástrica y estreñimiento son signos de una deficiencia de chi de vaso ligera que es muy común este síndrome encontrarlo con algo de deficiencia de sangre bien en una persona que tenía exceso de trabajo y hábitos de comida irregulares en el caso que estamos analizando dice el exceso de consumo de alimentos dulces en este caso estos factores los hábitos de comida irregulares y el exceso de alimentos dulces puede afectar la energía del vaso que es lo que termina ocurriendo por ejemplo en este caso sería una deficiencia en cuanto a los ocho principios y sería interior está afectando más bien el cuerpo se ve el color sería deficiencia de sangre también de chi y sangre y se afecta el color de la lengua por ejemplo si vamos a algún otro caso de deficiencia por ejemplo acá vemos una lengua que está más roja se ve el cambio de color se ve más rojo afecta mucho igual la iluminación obviamente pero dentro de lo que es la lengua rosada normal esto se ve como más oscuro se ve como más rubosa es como que la humedad de esta lengua está como disminuida y aparecen algunos puntos rojos a los lados tenemos en este caso un caso de deficiencia de yin de riñón siempre la deficiencia de yin se puede manifestar también con un cuerpo de la lengua que se hace más rojo también pero es un rojo que hay que distinguir el calor muchas veces se va a manifestar con puntos rojos pero cuando todo el cuerpo de la lengua está enrojecido podemos pensar una deficiencia de yin sobre todo lo vemos en esta parte en la raíz de la lengua que está como deprimida por eso hablamos de deficiencia de yin de riñón y un poco de calor en este caso en los bordes recuerden los bordes representaban elemento madera entonces hablamos de una deficiencia de yin de riñón con calor en el hígado que es una combinación también bastante común el yin de riñón debería según los cinco elementos también nutrir al hígado y a veces la deficiencia de yin de riñón termina generando a largo plazo una deficiencia de yin de hígado en este caso o el calor de hígado puede venir por factores emocionales si acá se ve el paciente manifestar por ejemplo frustración con ira reprimida de un matrimonio infeliz y exceso de consumo de café bien son ahí el caso clínico que estamos estudiando entonces en los bordes se manifiesta el calor como esos puntos rojos también y la paciente consultada por infertilidad puede venir esta infertilidad también de una deficiencia de yin de riñón también y hay una lesión en los fluidos orgánicos debido al calor fíjense los fluidos orgánicos por ejemplo afectados por el calor vemos como el factor patógeno que sería calor genera una deficiencia en los fluidos orgánicos se manifiesta a través de una lengua que se dice que está rugosa o que está como seca seca y rugosa bien otros síntomas que tenía la paciente era por ejemplo irritabilidad con calor antes de la menstruación por ejemplo un ciclo acortado depresión bueno eso hay que analizarlo bien específico cuando se hace el análisis del ciclo menstrual en la medicina china pero son signos de calor con deficiencia yin fíjense que acá hay un factor patógeno de calor junto con una deficiencia acá está hay una combinación exceso y deficiencia que eso es lo más común que los pacientes vengan con signos combinados bien vamos a ver otro ejemplo de cómo se puede manifestar en este caso una desarmonía de vaso de estómago se acuerdan habíamos hablado de los bordes y el centro los bordes hablaban más de elemento madre y el centro de elemento tierra en este caso tenemos una lengua que tiene podríamos pensar que tiene los bordes elevados pero sobre todo está hundido al centro todo el centro está hundido bien y hay acumulación de humedad la humedad como factor patógeno en la lengua se manifiesta como una lengua que está hinchada se ve la lengua respecto de los bordes de la boca se ve como que está hinchada como más grande eso es un signo de humedad lo mismo va a pasar cuando la humedad se acumula en distintas partes del cuerpo puede acumularse generar edema puede haber una distensión puede haber alguna hinchazón en alguna articulación o en algún lugar eso es un caso de humedad entonces se ve como hundido en el centro también está hundido en la raíz eso se interpreta como una deficiencia recuerdan la raíz habla de elemento agua de los riñones puede haber una deficiencia de esencia de riñón también con una deficiencia de vaso que genera acumulación de humedad acá hay un síndrome combinado y vamos a ver un poco sobre el paciente si hay un paciente con exceso de trabajo también puede ser uno de los factores que lleva al consumo de la esencia y abuso de cafeína también tendería más también a generar calor no hay tantos signos de calor en la lengua pero sí se ve más bien sobre todo con un centro ligeramente más rojo que el resto y sin raíz hay un consumo de la de la saburra como que estuviera más pelada al centro entonces es una lengua hinchada me habla de una deficiencia de vaso con acumulación de humedad en este caso una depresión en el centro que es el elemento tierra cuando se hunde el área de la lengua que está en deficiencia tiende a hundirse fíjense acá está hundido el centro y hundido la raíz también y hay acumulación de humedad el paciente decía por ejemplo un extremo agotamiento tendencia a resfriados deseo de alimentos dulces es un signo también de deficiencia de vaso y con aumento de peso y heces heces sueltas o sea eso es típico también de un síndrome de deficiencia de chi de vaso cuando el vaso no está transformando bien los alimentos las heces van a estar las exposiciones van a estar más sueltas puede haber tendencia a subir de peso también y cansancio extremo el vaso tiene que ver con el alimento tierra habíamos hablado de los músculos la fuerza física bien entonces es un signo es una lengua de deficiencia de vaso también que estamos analizando vamos a ver otro caso por ejemplo una patología de pulmón vemos acá en esta lengua todo lo que sería acá se puede identificar una clara transición entre lo que es la punta de la lengua donde vemos puntos rojos se ven puntos rojos en la lengua también tenemos los bordes que están un poco más elevados y sobre todo el tercio anterior detrás de la punta está hundido bien está hundido y también está como más brillante como si la seguridad faltara un poco en esa zona que es lo que vemos acá por ejemplo la lengua tiene como un rojo pálido hinchado con marcas dentales no se cansa de ver tanto pero las marcas dentales siempre hablan de deficiencia de vaso la lengua recuerden que es un músculo entonces todo el estado del vaso lo vemos cuando el músculo como un músculo es débil por ejemplo o se hincha se marcan los dientes en los bordes cuando hay marcas dentales siempre pensamos en deficiencia de vaso también con acumulación de humedad por esa hinchazón y también la depresión en el tercio anterior me habla de una deficiencia del pulmón el pulmón está deprimido acá si vemos el caso a que a que se asociaba por ejemplo tiene todos síntomas de elemento metal tiene rinitis por ejemplo estornudos opresión en el pecho tos dificultad para respirar tendencia a resfriado esto es un paciente con todos síntomas de elemento metal por ejemplo que es pulmón con rinitis alérgica y asma según la medicina occidental esto lo vemos nosotros como una deficiencia del chi del pulmón entonces si volvemos a los ocho principios tenemos deficiencia en el interior específicamente del chi de reunión o el chi de pulmón y acompañado también con una deficiencia de vaso acá suele ser una combinación muy frecuente que el vaso en deficiencia genere humedad y esa humedad termina afectando a las vías aéreas y a los pulmones el paciente en este caso un varón de 32 años con historia de alergias en la familia cantante con un uso excesivo de la voz también puede generar un agotamiento el exceso del habla o de la voz puede generar un agotamiento del pulmón o sea el tono de la voz me habla del estado del elemento metal de la energía de los pulmones también entonces si hay un uso excesivo un sobretrabajo también puede ser una causa de esa deficiencia hablando de causas de la enfermedad es el exceso de en este caso el trabajo de la voz genera una deficiencia o agrava un cuadro de deficiencia del elemento metal bien entonces vamos hilando un poco las causas de la enfermedad y como esto se puede reflejar en la lengua vamos a ver otro ejemplo más en este caso estamos en problemas de corazón vamos a ver que los problemas de corazón se manifiestan más bien en la punta como les decía fíjense esa punta se ve como hundida doblada a veces aparece incluso hasta partida hay una saburra que es muy amarida se ve muy amarida la saburra con también muchos puntos rojos vemos que hay calor en la saburra se ve ese calor bien y también el calor está más en el interior se ve esos puntos rojos que pertenecen al cuerpo de la lengua tenemos también calor en el interior la lengua también se ve delgada respecto de la boca se ve que es una lengua que es como más larga una lengua más delgada distinto de las que habíamos visto antes que eran más estiradas y también se ve que hay como una suerte de deficiencia o está como más pálido en los bordes que se corresponde al hígado entonces el análisis es una mujer de 22 años joven con calor en el hígado exceso de consumo de cafeína y a nivel emocional frustración sería la emoción el diagnóstico o la persona consultada por dermatitis eczema dermatitis dice lichen simple o sea problemas en la piel acá estábamos hablando de como habíamos visto en la parte anterior problemas en el hígado que se pueden manifestar en la piel agravado por una emoción agravado por la cafeína son cosas que hay que regular también podemos sugerir al paciente tratar la emoción y reducir el consumo de café como síntomas decía bueno lesiones en la piel que llegan a sangrar incluso con muchos pruritos muchos picor que se sueltan y la incapacidad de dormir si los insomnios ese exceso de calor puede generar dificultad en el sueño hay calor en el hígado calor constitucional en el corazón en este caso está como una lengua que sobre todo hay un problema de corazón que viene digamos todas las emociones terminan afectando al corazón siempre por más que algunas estén más asociadas con algún otro elemento en este caso es un problema bien de origen emocional con el agravante de calor humedad en los intestinos lo que sea chiado inferior intestinos bien y también en el chiado medio que es vaso y estómago también entonces ahí tenemos un caso de lengua con una patología que se ve afectado en el corazón bien ese es un caso de lengua del corazón siempre que se afecta la punta de la lengua tiene que ver cómo está el corazón cómo está la persona emocionalmente y también bueno preguntar un poco sobre los hábitos de vida a veces nos ayuda a entender mejor el origen de esta patología entonces acá hay signos de calor humedad y sobre todo el corazón está afectado en una paciente con problemas en la piel una dermatitis con eczema bien vamos a otro ejemplo por ejemplo una lengua con problemas de hígado en este caso vemos bien claro todos los bordes que tienen puntos rojos hay un calor en los bordes y calor en la punta o sea los puntos rojos hablan de calor sobre todo en el interior a la vez que el cuerpo de la lengua está ligeramente pálido entonces acá tenemos una combinación de deficiencia de sangre con calor en el hígado calor en los bordes calor en el que viene del hígado que tiende a ascender siempre que hay un ascenso del yang de hígado o este calor también en el corazón se ven a puntas del corazón recuerdan el ascenso del yang de hígado puede producir cefaleas en este caso era una paciente con migrañas crónicas eso es una una mala combinación a veces de una deficiencia de sangre que hace que la sangre pertenece al yin digamos que hace que el yang se dispare fácilmente entonces en este caso el ascenso del yang de hígado genera migrañas o cefaleas crónicas sobre todo en las sienes acompañado de náuseas por ejemplo tiene bueno hablando del ciclo menstrual está acortado con un sangrado profuso el sangrado profuso que en este caso vendría más bien del color pero puede estar asociado también con esa deficiencia de sangre a veces hay hay una dificultad de cierre digamos cuando hay una deficiencia de vaso que se dice que no controla la sangre genera un agotamiento de la sangre sobre todo cuando es un ciclo menstrual más acortado es por deficiencia puede estar agravado por el calor o por la deficiencia de vaso ese exceso de sangrado genera una condición de deficiencia de sangre y un levantamiento de yang también va a ser más propenso un levantamiento de yang de hígado se dice el elemento madera cuando le falta sangre se afecta más como la madera seca se afecta se prende fuego rápido ¿no? bueno eso sería un poco un ejemplo de una lengua si lo vemos dentro de los ocho principios tenemos sobre todo deficiencia de sangre sería deficiencia de yin podríamos pensar la sangre pertenece al yin y hay un exceso de yang combinado un exceso un ascenso de yang del hígado en el interior que se manifiesta viene del interior y se manifiesta en el exterior pero el origen la raíz está en el interior está en la sangre y en el hígado la manifestación está en el exterior sería la parte de la cabeza dolor de cabeza bien ahí tenemos una clasificación por los ocho principios en este caso la saburra se ve bastante escasa les diría también también me habla un poco de deficiencia vamos a ver otra lengua por ejemplo una lengua con estancamiento de sangre acá fíjense esta lengua está muy pálida si vamos a yin y yang sería una lengua más yin si se quiere comparado con las otras que estamos viendo están las marcas dentales que me hablan de una deficiencia de vaso también los bordes están incluso más pálidos todavía hay una deficiencia de sangre por lo menos por la palidez bien se dice que bueno también hay un paciente con acumulación de humedad por lo que manifestaba un varón de 35 años con congestión nasal tendencia a los resfriados agotamiento y calambres los calambres es un signo de deficiencia de sangre que no nutre adecuadamente los músculos y los tendones y también la deficiencia de vaso y de yang está generando ese agotamiento también en la descripción supuestamente hay una lengua con una punta un poco más roja que el resto no se alcanza a ver de todo y el paciente dice exceso de entrenamiento físico causado por trabajo como bailarín profesional en este caso esto lo veo mucho en personas que trabajan con el cuerpo lo veo mucho en artistas a veces el exceso de entrenamiento físico piensa en una persona que tiene ensayo después la función la obra etc y preparación todo el tiempo el uso excesivo del cuerpo puede generar un agotamiento como causa de la enfermedad como el exceso de trabajo en este caso exceso de trabajo físico genera un agotamiento generando una fatiga también una deficiencia en el vaso fíjense que está muy pálida esa lengua una deficiencia de sangre y de vaso también muy marcada habría que ver también cómo son los hábitos alimenticios supongo que el vaso a veces se afecta por unos malos hábitos alimenticios puede estar afectando ahí también vamos a ver alguna lengua más por ejemplo calor bien signos de calor en este caso que tenemos esta lengua tenemos calor en la punta se ven todos esos puntos rojos en la punta un calor que está afectando fundamentalmente el tercio anterior puede ser el área del corazón o el área del pulmón y la lengua se ve hinchada fíjense sobre todo en el centro se ve bastante hinchada con una fisura también que viene de atrás puede ser que hay una deficiencia de yin sumado a una acumulación de humedad también en este caso se dice que hay un problema de externo en un caso agudo fíjense fiebre dolor de garganta dolor a tragar y tos es una enfermedad aguda por viento externo sería una persona que estuvo expuesta a un factor patógeno externo y tiene un caso agudo entonces es un refrio agudo que se da se va a manifestar este refrio agudo por el calor lo vemos en un viento calor que está afectando el tercio anterior sobre una base de deficiencia se ve que la lengua también es pálida hay una deficiencia de sangre y de vaso con acumulación de humedad entonces a veces se combina un caso de deficiencia crónico con una enfermedad aguda puede haber una persona que la venga con un estado de deficiencia además adquiere o contrae una enfermedad aguda y como esto se manifiesta en la lengua también hay otros signos que pueden manifestarse sobre todo cuando es más externo lo vamos a ver más bien en la sagurra se ve la sagurra que está bastante como amarillenta en algunos casos se alcanza a ver respecto del fondo que está como más pálido bien bueno vemos algunos otros casos de distintas sagurras no sé si se alcanza a ver ahí voy a hacer un zoom por ejemplo la sagurra en este caso tenemos una sagurra pelada la de abajo y la de arriba es una sagurra bien amarilla en un caso tiene mucho calor en exceso de calor podemos verlo esto en personas que consumen mucho café o tabaco en este caso una deficiencia cuando falta la sagurra está como pelada se dice que hay una deficiencia de yin muy grande esto lo vemos sobre todo en adultos mayores bien eso entonces para tener en cuenta la presencia de esa burra me habla de que hay energía del estómago está presente pero cuando está pelada en un área también habla de una deficiencia en esa área puede haber una deficiencia de yin en este caso en toda la lengua es una deficiencia y se ve la sagurra como espejada o brillante que es una lengua de deficiencia dice la pregunta a ver volvamos al chat a ver la pregunta que dice la fisura podría señalar también deficiencia de yin de riñón en el chiao inferior si puede ser si la fisura está en la raíz de la lengua podría ser una deficiencia de riñón las fisuras hablan de deficiencia de yin recuerden eso y también cuando está pelada la lengua en un área también a veces están las dos a veces hay una área de la lengua que está pelada y también con fisuras es un caso de deficiencia de yin bien bueno volviendo entonces alguna lengua más bueno hasta acá la hemos visto suficiente esto como esto quería mostrarles sobre todo a modo de ejemplo como en la lengua pueden manifestarse los distintos cambios patológicos entonces vamos a tener resumiendo el cuerpo de la lengua y la capa de la lengua la capa de la lengua me va a estar hablando sobre todo de la presencia de factores patógenos puede haber humedad una sabor la humedad o la flema puede haber una sabor más grasosa o a veces si la humedad está en el interior la lengua se hincha bien está en una lengua hinchada que va a estar asociado muchas veces a una deficiencia de por ejemplo el vaso a veces pueden haber puntos rojos que son signos de calor entonces según donde esté ese calor si lo veo si lo veo en el cuerpo de la lengua es un calor que está más en el interior si es un calor que está más en la saburra podríamos pensar un calor que viene más del exterior también la capa de la lengua se torna por ejemplo amarillenta entonces ahí tenemos interior o exterior casi siempre el cuerpo me habla más de la lengua de la condición del interior y la saburra de la condición del exterior o también cuando hablamos interior-exterior casi siempre el tercio anterior o sea la punta de la lengua se ve afectado más rápido por factores externos y después va penetrando más hacia el interior cuando estamos hablando de problemas del interior pueden haber deficiencias o excesos también que tenemos que saber ubicar esto nos va a servir a ver para el diagnóstico en casos más complicados cuando tenemos que buscar más información respecto a la enfermedad si es un golpe bueno por ejemplo tengo un paciente que viene con dolor lumbar y tiene estudios que muestran no sé un problema que hay a nivel de los discos intervertebrales en alguna vértebra bueno ahí podríamos pensar que está en el exterior que está afectando digamos la parte musculoesquelética pero puede estar asociado también a una debilidad en el interior siempre hay una relación entre el interior y el exterior en la medicina que tenemos que tratar de saber correlacionar el tratamiento en ese caso tiene que apuntar tanto a la manifestación que sería síntoma como a la causa si hay una deficiencia de riñón bueno cómo se trabaja con una deficiencia de riñón y hay que indicar por ejemplo el chikun la meditación distintas prácticas que ayuden a cultivar o a nutrir la energía de riñón siempre tratamos de buscar desde el punto de vista de la acupuntura la aplicación de calor regular la alimentación tenemos que ajustar las distintas formas que tenemos de intervenir sobre el organismo nos puede ayudar a compensar o no empeorar aunque sea una situación por ejemplo en este caso de personas con problemas de dermatitis o eczema sangrante y además exceso de consumo de café si bueno detengamos ese exceso de calor extra y tratemos de ir a reponer los fluidos orgánicos y tratar de drenar ese calor en el interior con alguna de las métodos de tratamiento bien esto es como una síntesis un resumen de glosodiagnosis se podría hacer un curso entero pero para que tenga más sentido yo les recomiendo que estudien bien las bases teóricas de la medicina china para que puedan interpretar mejor qué es lo que vamos a ir viendo las distintas patologías que vamos a ir viendo en la lengua bien voy a dejar unos minutos más abiertos ahí a preguntas recuerden esto se ve más en detalle en la formación en las bases teóricas de la medicina china el primer módulo algo estuvimos abordando en el seminario anterior y algo estuvimos hablando de hoy como a modo de síntesis esto es como lo que se ve más en detalle cuando estudien los que quieran acceder al curso completo va a estar disponible bien en detalle un poco más además de la bibliografía van a tener acceso a las clases donde se explica más en profundidad todo esto y quería recordarles bueno la clase va a estar grabada la van a poder ver en youtube quienes quieran el material extra me contactan ahí por el correo electrónico por alguna de las redes también si están interesados en alguno de los cursos que estamos dando pueden sumarse a las formaciones que ya han empezado o que están por empezar que estamos ofreciendo en la escuela bien y bueno y si no espero que hagan al menos disfrutado de la clase y que se pongan en contacto si les interesa saber más acerca de esto que va estamos proponiendo en nuestra escuela lintao de prácticas orientales bien quedo abierto a ya preguntas por si hay algo más que haya quedado pendiente comentarios que tengan también pueden hacerlos a través del chat y si no me los hacen llegar por algún medio y tratamos de consultas también hay personas que hacen consultas digamos consultas privadas pueden hacer como opción si no tienen la posibilidad de venir a Mendoza a recibir tratamiento que les interese la parte terapéutica bueno también desde el Chikun está la parte preventiva o pueden hacer consultas para ver un análisis diagnóstico a distancia y regulación también de los de los hábitos eso está disponible bien si diga para diferenciar centro hundido o bordes hinchados digamos tenés que tratar de determinar cuál es el espesor normal de la lengua y sobre esa base ver si de ese espesor normal se ha hundido el centro o si lo que está pasando es que los bordes están hinchados en general digamos esto lo voy a mostrar más gráficamente en general tenemos sobre una lengua normal digamos los bordes elevados hacen referencia a un estancamiento de chile de hígado por ejemplo los bordes de la lengua normal se deforma la lengua se tensan los bordes bien distinto es que los bordes se hinchen pero no estén elevados necesariamente después de la acumulación de humedad a veces se hincha toda la lengua si yo veo el perfil de la lengua veo que toda la lengua está hinchada o a veces está deprimido en una parte entonces eso es lo que tengo que prestar atención por ejemplo si la punta de la lengua está deprimido el tercio medio tiene que haber una correlación entre la lengua y los síntomas la lengua no se usa de forma exclusiva como diagnóstico muchas veces se acompaña de la palpación la toma del pulso la entrevista o el interrogatorio o lo que manifiesta el paciente y yo observo entonces correlaciones siempre hay una correlación digo ah bien paciente que viene con frustración y bordes elevados probablemente el chi del hígado está estancado bien distinto de paciente que viene con la lengua se ve hinchada está resfriado y tiene un problema de pulmón entonces puedo pensar que es más bien el tercio anterior está deprimido y ahí es como que obtengo esa confirmación ¿se entiende la idea? tengo que en la medicina china tengo que ir haciendo asociaciones no hay como una secuencia lógica directa siempre tengo que ir haciendo relaciones y sabiendo también que en la complejidad de los casos voy a tener pacientes que vengan con casos de excesos con deficiencias combinados con problemas en distintos órganos al mismo tiempo y que yo tengo que empezar a discernir y ver bueno qué es lo primero qué es la raíz qué es la manifestación qué es lo superficial qué es lo profundo la consulta sí ahí ya después vemos las consultas que me envían por privado y recuerden el próximo sábado está comenzando el curso de terapia con emisión de chip así que si quieren empezar desde cero con ese curso es una buena oportunidad y si no están abiertos siempre el curso de la formación en chipmunk para la salud tanto presencial como online está funcionando todo el año y en abril también empezamos hace poquito con un masaje tuina como novedad este año curso nuevo también se pueden incorporar si les interesa bien bueno si no hay más consultas llegamos hasta acá gracias por acompañar y nos vemos en la próxima